¿Qué es lo que se trata de la toma de conocimiento del informe de sostenibilidad ambiental, así como el documento de avance de revisión del plan general de ordenación de Recife para la adaptación a las directrices de ordenación general del turismo? Se somete el documento de avance a la toma en consideración para poder continuar con la exposición al público para que los ciudadanos hagan las consultas y reclamaciones que estimen competentes. Así como el trámite de consulta al resto de administraciones públicas. Es una toma en conocimiento. En la revisión que hizo, una vez tiene sus documentos y usted lo trae al pleno a aprobarlo, se encontró algo raro, algo oscuro, porque es que este avance entró en este ayuntamiento en el mes de mayo. Fue cuando usted sacó un comunicado diciendo que había oscurantismo, que no le daban el CD, etc. Ya hice la pregunta también cuando se hizo la presentación a través del equipo redactor y solamente me gustaría que dijera, oye, pues mire, está exactamente igual que cuando entró en el mes de mayo. Lo único que por temas políticos, simple político, hemos perdido cinco meses. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Que a lo mejor, mire usted por donde le van a hacer falta al final de legislatura para poderlo aprobar porque no le va a dar tiempo. Nuestro voto va a ser positivo, como no puede ser de otra forma, porque fuimos el anterior grupo el que trabajó en este avance para el nuevo plan general de Arrecife. Mandato de la toma de posesión como alcalde de don Cándido el día 21 de diciembre del año 2009. Por lo tanto, vamos a votar a favor, bueno, perdón, no hay que votar, solamente tomamos conocimiento, pero que estamos de acuerdo con el avance. Este es el plan del Partido Popular, del Partido Independiente de Lanzarote y del Partido Nacionalista de Lanzarote. Veo que está usted conforme con este plan, don José Montelongo. Seguramente ella lo habrá revisado y el oscurantismo que comentaba el portavoz del PNL ya no existe. Hombre, a nosotros nos costó un poquito que nos diera la copia, pero bueno, afortunadamente los medios de comunicación nos ayudaron para que nos adelantara un poquito el tema. Es curioso la situación actual, como que el PSOE lo presenta ahora como su plan, como el plan del grupo de gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español. Este no es nuestro avance del plan. No es nuestro avance porque recuerdo, al igual que estaba usted en la oposición, Alternativa también lo estaba y no consultaron con nosotros nada de lo que podía ser el avance. No nos pidieron ideas, no nos solicitaron que diéramos propuestas. Ni a ningún grupo de la oposición se nos ofertó la posibilidad de dar alternativas o hacer propuestas. Por lo tanto, no es nuestro plan. Es curioso que para el PSOE sí sea ahora su plan. Pero bueno, usted tendrá que dar cuenta de sus hechos. Nos preocupa mucho, nos preocupa mucho este plan. Efectivamente lo estábamos deseando como todos los ciudadanos de esta ciudad. Y esperemos que este sí sea el plan para los ciudadanos de Arrecife. La historia negra que ha llevado siempre la historia del plan en Arrecife nos hace dudar, nos hace sospechar. Es triste que se supone que todos los que estamos aquí estamos intentando defender los intereses de los ciudadanos y tengamos que estar en una situación de sospecha continua porque no sabemos lo que se mueve detrás del plan. Me preocupa mucho que básicamente esté casi, casi igual que lo que fue el plan anterior, el que se tumbó abajo. Que fue el PSOE quien lo tiró abajo y que básicamente es el mismo. Que también haya un ecoeje, que esperemos que no sea una carretera pintada de verde por el morro angelito. No, no, no se me enfoca usted con cara sorprendido, don José. Doña Blanca, si me permite hacer un inciso rápido, aunque después haré mi alegación. Es decir, usted esa pregunta se la hizo a la arquitecta redactora del plan y le contestó efectivamente que eso no era una carretera. Por lo tanto, no juegue usted con un tema tan complicado como es, por lo menos esto. Estamos en el inicio, es decir, demagogia doña Blanca la justa. Usted le hizo esa pregunta a la arquitecta redactora la semana pasada delante de los concejales y la respuesta yo creo que fue clara. Me gustaría que usted le dijera, dijera ahora, en estos momentos, ya que acaba de soltar la duda, cuál fue la respuesta del arquitecta redactora del plan. Muchas gracias. De nada, ya la ha hecho usted. Pero esa pregunta se le hizo 20 millones de veces a la alcaldesa de esta ciudad y se dijo que aquello iba a ser un ecoeje también. Entonces, no repitamos la historia. No repitamos la historia. Se le dijo 20 veces, se le preguntó, incluso al equipo redactor anterior, se le dijo, también se le preguntaba, ¿qué va a ser? Un momento, un momento, un momento, un momento, por favor. Señor Blanca. Todavía lo hemos robado un poquito, porque mira, contrataron todo. Sí, pica. Pica que uno diga las cosas, que uno pregunte, simplemente estoy recordando lo que pasó. Se le preguntaba, se le consultaba al equipo redactor anterior, se le preguntaba a la alcaldesa y decían, eso va a ser una zona verde, eso va a ser un prado precioso. Y sabemos lo que resultó, resultó ser una vía, unas carreteras, un desastre para no Rogelito. Y yo simplemente lo que quiero decir es que este es el plan, viene desde, incluso, no olvidemos que ese plan se empezó a gestar con el PIL. Siendo la alcaldesa era del PIL. Luego pasó a APL y luego pasó a Coalición Canaria. Y entonces, no me diga don Manuel que no fue de Coalición Canaria, porque ya, entonces yo no sé en qué mundo vivo. El título se lo llevó con ustedes. Vamos a ver, señor Fosardo, por favor. Ella era alcaldesa y se metió. Señora Blanca, vamos a ver, intervenga y vamos a no olvidarnos. No, pero si yo estoy hablando con toda naturalidad, parece que se subleva todo el mundo. No, 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 lo digo por usted que estaba interveniendo. No, muchas gracias. O sea, simplemente estoy situando la historia que es que don José se pone como tal, ¿no? No, es la verdad. No estoy diciendo nada. Y sería, más seriedad que la que yo estoy exponiendo aquí, no hay otra. Estoy diciendo lo que pasó. Estoy diciendo que este avance trae lo mismo, básicamente, que el anterior. Estoy diciendo que hay un ecoeje que nos da miedo, simplemente por la historia negra que ha tenido este plan general desde el anterior. Y es por lo que estoy diciendo que me extraña que el PSOE, que tanto estaba como estaba en la posición en aquel momento, y esto lo proyectó el Partido Popular, el Partido Independiente de Lanzarote y el Partido Nacionalista de Lanzarote, que usted tanto dijo de oscurantismo, y ahora lo presenta al grupo de gobierno formado por el PP y por el PSOE, como el avance del grupo de gobierno, pues la verdad, ¿qué quiere que le diga? Me ha extrañado tanto como cuando usted pactó para que don Cándido fuera alcalde. Lo mismo. Otra cosa, para que usted diga que si yo estoy metiendo aquí sospechas y estoy elevando. Uno de los planos que presenta el avance del plan es este. Este es el plan, es en los planos del PEPA. Si usted lee aquí debajo, tranquilamente, puede observar que dice Plan Especial de Ordenación de la Zona del Servicio del Puerto de Recife, aprobación definitiva. ¿Qué aprobación definitiva tiene el PEPA cuando está recurrida? No solo por Alternativa Ciudadana 25 de mayo, sino por el Partido Popular, que en aquel entonces estaba en la oposición. ¿Cómo pueden poner un plano, aquí, con un escrito bien clarito que dice aprobación definitiva? No puede ser. Y esto está en el avance. El PEPA no está aprobado definitivamente, está en los tribunales, está recurrido por Alternativa Ciudadana 25 de mayo y por el Partido Popular. Y hemos ganado el recurso. Y me lo pone usted en el avance, como aprobación definitiva a don José Montelongo. Yo no le estoy causando ninguna sospecha, ni estoy dando sospechas, estoy poniendo datos sobre la mesa. Esto es lo que tiene el avance del plan. Esto es lo que tiene. Así que usted dígame a mí si yo estoy levantando sospechas, o estoy dando a entender que hay cosas raras. Pues sí, es extraño, es extraño. Y esto está allí, es una copia del plan. Así que dígame usted, dígame usted cómo se lleva esto a la tranquilidad de los ciudadanos de Arrecife cuando presentan un avance donde están unos datos que no son correctos, hablando tranquilamente. Repito, este no es nuestro avance, este no es nuestro plan. Es una pena que ahora los ciudadanos solamente vayan a tener los 45 días oficiales, aunque también es verdad, como usted le dijo, ya sí le quiero poner una cosa. El señor Montelongo le sugiere a Coalición Canaria que sea imaginativa a la hora de presentar las mociones, porque aprovechó un poquito la información y tal. O sea, se lo recomiendo yo a ustedes también, sean un poco imaginativos. Acabamos de presentar el jueves una moción solicitando que sea colgado en la página web que se abra un local en el Ayuntamiento de Arrecife, que se ponga a disposición de todos los ciudadanos. Y qué casualidad, el viernes sale ya el grupo de gobierno diciendo oiga, buenas noticias para los ciudadanos. Vamos a poner en la página web, la vamos a colgar, vamos a poner un espacio en el Ayuntamiento con acceso para todos los ciudadanos. Sean ustedes un poquito imaginativos también. O por lo menos reconozcan que en la posición estamos haciendo trabajo que les da buenas ideas al grupo de gobierno y nosotros encantados de la vida. Porque nosotros no venimos aquí a buscar rendimiento político, simplemente vamos a aportar. Y hemos aportado una idea que nos alegramos mucho que el grupo de gobierno haya asumido que es una buena idea y que es un buen comienzo para este avance. En principio nosotros no tenemos nada más que decir. Ya hablaremos o tendremos que poner algo en los 45 días que se nos va a dar una vez que se publique en el boletín oficial. Y nada, pues yo creo que un poquito habría que, repito, con el tema del PEPA, a lo mejor darle un tirón de orejas a alguien, no lo sé, pero ya queda en manos del grupo de gobierno esta gestión. Lo ideal es la tramitación de un plan general. Un plan general es seguramente uno de los documentos más importantes que una corporación puede tramitar. Se necesita altura, se necesita conexión entre todos los grupos y se necesita mucho trabajo y bienestar. Veo que aquí estamos solo en el avance, un avance que tengo que decir que es bastante, ¿cómo decirlo?, poco extenso. Un avance que, como dijo la jurista de GESPLAN, no ha pretendido profundizar mucho, por supuesto no lleva ningún plano pormenorizado, en el sentido de que, y cito palabras de ellas, de no crear follón, es decir, no pormenorizamos nada, no vamos a decir nada concreto, para que no empecemos ya con la guerra. El plan general, como les decía, es un documento importantísimo para la ciudad de Recife, hace años que tenía que estar aprobado y ahí todos los grupos seguramente hayamos tenido la culpa de que no contemos con un plan general digno, que estemos todavía con el del 91, que tiene muchísimas carencias, y veo que no se da el ambiente, ni mucho menos, para que el plan general fructifique, en el sentido de que tenemos un simple avance que dice poca cosa, que habla simplemente de unas entradas, de una posibilidad de zonas verdes, que está clara, que no se mete a pormenorizar los grandes problemas de Recife, el tratamiento de las conserveras, todas las zonas externas de las vírgenes y esas zonas que se quedaron fuera en el antiguo, la marina, no se mete a pormenorizar nada, y ya nos estamos peleando. La verdad que creo que no vamos a ser capaces, pero bueno, ahí vamos a estar. Sí decirles una cosa, en la tramitación de un plan hay que ser muy riguroso. Como decía Alternativa antes, lo del local, lo de que haya un jurista a disposición y un arquitecto, es que lo dice la ley, no es una moción, eso lo dice la ley, es obligatorio, la tramitación de un plan general está totalmente redactada por ley, y es obligatoria, toma de conocimiento. Ahora entramos en el periodo de sugerencias, y así lo pueden decir todos, para hablar con propiedad, se llaman sugerencias en el avance, y luego se llaman alegaciones en la aprobación inicial. Sugerencias, como bien decía la jurista, porque nosotros, tanto Coalición Canaria, cualquier grupo, cualquier partido político, o cualquier grupo de la calle, puede sugerir una mejora en ese avance. Pero tendremos que hacer una cosa, el grupo de gobierno, la tramitación del plan general, tiene que ser riguroso a la hora del tratamiento con la oposición. Nos llevaron allí, nos presentaron, allí no solo estaba la oposición, allí estaba muchísima gente, espero que en el futuro no sea así. Incluso les digo una cosa, en la tramitación del plan hay unas mesas que se forman con diferentes órganos, todos los órganos que intervienen dentro del plan general, que son muchos, el Cabildo, Puerto, los demás, y es bueno que inviten a la oposición. Lo que ustedes hicieron fue como una toma, es verdad, estuvo bien, nos explicaron un poco, pero se los digo como consejo, simplemente, en la tramitación de un plan, cuantas menos desconfianzas haya, es decir, cuanto más claro lo vea la oposición, mejor lo van a tener para su aprobación. Evidentemente somos nosotros, en estos cuatro años, los que tenemos la capacidad de aprobar o echar abajo el plan general, el futuro plan general, que será en una aprobación inicial. Este documento de avance está muy bien, es una idea, pero no se mete en el fondo, ni habla de los verdaderos problemas de Arrecife. Cuanto ustedes hablen más con la oposición, nos expongan más los problemas, y todos vayamos de la mano, y conozcamos, y tengamos más conocimiento, pues vendremos aquí con una, pues no vendremos con esa desconfianza de decir si hay esto, si hay este plano, si no lo hay, porque nosotros lo habremos tramitado, tanto con el jurista, como con la arquitecta que están redactándolo. Las formas, guárdenlas, por favor, yo les combino incluso a que cada avance que se haga en el plan general lo tengan en conocimiento por separado, con grupos de la oposición, se puede juntar toda la oposición, o se puede, pues Coalición Canaria, que son siete, pues evidentemente si nos juntamos, todos somos muchos, pues un grupo con Coalición Canaria, otro con los demás, con el grupo mixto, si quieren, pero que nos informen, que nos tengan informados, y que sean rigurosos. Ahora vamos al periodo de exposición pública, al periodo de sugerencias, donde toda la ciudadanía de Arrecife y los diferentes grupos pueden sugerirnos cómo va a ser ese plan, qué queremos que hagamos de Arrecife, es un proceso importante, sí decir, que desgraciadamente, esto ya lo vivimos hace muchos años, que deberíamos estar más avanzados, que todos sabemos el Arrecife que queremos, que todos tenemos ideas de que queremos más alturas en el barrio de Titerrául, de que queremos más suelo para los vecinos de Arrecife, que queremos una marina digna para Arrecife, pero todavía nos encontramos en el periodo de avance, donde simplemente hablamos de ideas y de otras cosas, estamos bastante retrasados, vamos a ver si avanzamos en el tema, necesitamos una coerción de todos los grupos políticos, y un poco que no se haga esa política barata de decir hoy, el morro, el no morro, tal, es verdad que ese tema está ahí, esa carretera está ahí, eso es un problema que hay que tratar y hay que hablar con los afectados, pero sin demagogia, sino hablando de un plan general que beneficie a la ciudad de Arrecife, Arrecife tiene unas posibilidades, y con esto termino, tremendas, tiene muchísimo suelo urbano dentro de su ciudad, Arrecife puede cambiar totalmente con un buen plan general, se puede convertir en una ciudad nueva, y eso dependerá de todos nosotros. Entendemos desde el Partido Socialista que el plan, un plan de ordenación, de un territorio, un elemento importante, un instrumento para ordenarse, no solamente desde el punto de vista urbanístico, sino también desde el punto de vista económico y social, a la ciudad de Arrecife, para ser una ciudad moderna y adaptada a los tiempos en que corre. Pero desde luego, si este punto, y además también lo avanzaba, el portavoz del PNL, es simplemente una toma en conocimiento de un avance. Claro está que cuando las cosas no se explican, cuando las cosas no se hacen de forma transparente, cuando a la oposición no se le da toda la información que precisa, y también a los ciudadanos, corremos el riesgo, ¿verdad?, de que se utilice en términos como lo que he escuchado aquí de ocurrantismo, poca transparencia, etc. Yo creo que el concejal de Hacienda y también del plan general ha hecho todo lo contrario, ha puesto a disposición de la oposición y también a disposición de los ciudadanos toda esa información, como no que había esperado de otra manera. Y después de tantos años que hemos estado, no solamente esperando por el plan, sino metido en un pleito continuo desde, yo no sé si María Isabel de Niera, alcaldesa del PIL, o de la PIL, o de Coalición Canaria, tendrán que aclararlo claro, los partidos y al propio plan van a tener toda esa facilidad, porque después de tantos años yo creo que esa información la van a tener. En primer lugar, recordarle al señor alcalde cuando decía que todo lo que ocurra en Arrecife es responsabilidad del alcalde. Se lo dijo en mil y una ocasiones a don Enrique Pérez Parrilla. Les digo lo mismo. Todo lo que ocurre en Arrecife es su responsabilidad. Algún acierto que no tendrá y hasta ahora mucha incapacidad en la gestión. Mire usted, centrándonos en lo que nos trae, que es este punto, entendemos que el avance es una buena declaración de intenciones. Y así lo vemos. Es verdad que algunos se han metafoseado lo dije bien, ¿verdad? En su discurso inicial que si había oscurantismo o no. El oscurantismo a veces es una cuestión de fondo de lo que trae el documento y cuando no se tiene pues no se puede emitir juicio de valor o es una cuestión de actitud. De actitud y de aptitud. De aptitud. Si el que lo traslada es capaz de hacerlo con toda la claridad y todo el rigor posible y de actitud con respecto al Estado que asume quien lo traslada. Coalición Canaria le adelanto que va a votar que sí a la toma en consideración. No hay que votar. Ah, bueno, bueno. De todas formas que se apoya. Se apoya. Pero sí que le vamos a decir una cosa y me gustaría que lo recogiera nuestra querida secretaria en acta y que lo tuvieran en cuenta ustedes. Me temo, se teme coalición canaria que el mismo grupo que gestionó a Recife en la anterior legislatura el Partido Socialista y el Partido Popular con el mismo alcalde nuestro querido don Cándido Reguera que ya lo fue en la anterior legislatura fue durante cuatro años incapaz de tan siquiera presentar el avance. Es verdad que ahora lo han presentado ustedes en tiempo y forma pero decía que tomaran como referencia en esta fecha porque me temo que con las capacidades de gestión demostradas por el actual grupo de gobierno y el alcalde que los coordina vamos a llegar a final de la legislatura sin plan general. Le ruego que tomen en consideración esta fecha y ojalá que me equivoque. Varias matizaciones o puntualizaciones, ¿no? Sí es verdad que hay bastantes diferencias entre, en este caso el portavoz del Partido Nacionalista Lanzarote y el portavoz que le está hablando desde luego las mismas que hay entre su partido y el mío o don Pedro infinitas. Le puedo decir que cuando hablaba de oscurantismo y hablaba de oscurantismo porque la verdad es que uno es esclavo de sus palabras y obviamente cuando se le niega la información en este caso a la oposición estaba en la oposición en ese momento pues la documentación o la información no llegaba de la forma que tenía que llegar. Pero mire han sido varias las reuniones que he tenido en la sede GESPLAN con respecto a este documento. Es verdad que es un documento que se venía tramitando desde la pasada legislatura y que nos ha tocado a nosotros al Partido Popular y al Partido Socialista presentarlo. Precisamente por esa responsabilidad de la que siempre he hecho mano cuando hablo del pacto de gobierno porque también se ha comentado por parte de algunos portavoces de este pacto de gobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista un pacto de gobierno que es responsable. Responsable con la ciudad de Recife y con los ciudadanos porque lo que no podíamos dejar de hacer el Partido Socialista es que un ayuntamiento iniciara otra vez una legislatura en minoría y que no se tomaran decisiones importantes como las que se están tomando en estos tres primeros meses casi cuatro de inicio de esta legislatura. Pero mire yo creo que estamos haciendo las cosas bien con respecto a este avance y lo comentaba el portavoz del Partido Independiente de Lanzarote en cuanto hemos tenido el documento en nuestras manos se les ha entregado a todos y cada uno de los portavoces de la oposición ha sido así se les ha entregado cuando lo teníamos no antes porque obviamente era imposible pero en cuanto el documento estaba en la oficina técnica ha sido puesto a disposición de todos ustedes ni antes ni después sino en el momento que yo creo que debiera y ahí está. ¿Que ha sido complicado cerrar una fecha para que el equipo parte del equipo de redactor de GESPLAN vinieran a Recife? Claro, ha sido complicado no era cuestión de que una persona viniera a Lanzarote cuando a nosotros no nos viniera bien desde luego que no hemos tenido que esperar a que en el momento que el equipo pudiera trasladarse se trasladara y así fue con la arquitecta y con el jurista parte de ese equipo que están redactando el plan tan importante para la ciudad de Recife incluso el viceconsejero de Política Territorial también estuvo en la presentación cosa que es de agradecer. Por eso le digo que yo creo que se están haciendo las cosas bien es decir la información a la oposición le está llegando en el momento que tiene que llegarle es decir en el momento que la tiene en este caso el grupo de gobierno se las hace llegar a ustedes. Hablamos de un avance ¿Qué es un avance? Precisamente y ustedes lo vieron en esa exposición es un esbozo de ciudad es decir ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Los políticos y los ciudadanos a Recife que yo creo que es importante escuchar a los ciudadanos a Recife y que nos digan qué es lo que quieren para Recife mire hay una diferencia abismal entre este documento y el documento que se trajo a aprobación inicial en la pasada legislatura perdón en la pasada legislatura no en la anterior por parte de María Isabel la tan nombrada María Isabel Denis mire el documento que se trajo a aprobación inicial era el plan general casi terminado no era un avance son conceptos totalmente diferentes esto es un documento que es totalmente abierto y que permite todas las sugerencias que queramos presentar y yo creo que es importante que lo tengamos claro en el momento en el que estamos en la presentación de este avance le pedimos a los ciudadanos que nos hagan llegar también sus sugerencias y estamos en ese momento en el momento de Doña Blanca ni antes ni después aquí no estamos hablando ni de carreteras ni estamos calificando suelo ni diciendo las alturas en qué zona de Arrecife se puede hacer más o se puede hacer menos no, no estamos hablando de un esbozo de ciudad qué ciudad es la que queremos para los vecinos y las vecinas de Arrecife estamos en ese momento hoy tomamos en consideración este documento que una vez que se publique en el boletín oficial de la provincia esperaremos las sugerencias de los ciudadanos los colectivos las asociaciones quien quiera durante 45 días que nos la hagan y después de recogidas esas sugerencias se les harán llegar al equipo redactor y bueno y tendrán cabida las que tengan que tener cabida y eso es así yo insisto en mis palabras yo creo que estamos haciendo las cosas bien y espero que en esta legislatura finalmente se termine aprobando el plan general pero vamos a hacer las cosas bien y hacer los trámites como los tenemos que hacer y sobre todo cumpliendo los tiempos en cuanto usted hablaba usted hablaba de la poca imaginación de este concejal o del grupo de gobierno con respecto a una propuesta que usted hace para que se cuelgue el documento en la página web eso es de sentido común es de sentido común es decir que no solamente va a estar colgado en la página web del ayuntamiento sino que se van a hacer visitas por los diferentes barrios de arrecife explicando cuál es la propuesta que exponemos sobre la mesa para la valoración de los ciudadanos de arrecife entonces yo creo que tallar un poco de poco imaginativo este grupo de gobierno yo creo que no es no es justo precisamente porque es sentido común que se dé la mayor información posible de lo que estamos tramitando yo creo que es el documento en base para que el urbanismo en arrecife de una vez tenga lo que tiene lo que tiene que tener y yo termino yo apelo a la responsabilidad de la oposición precisamente para que apoye la tramitación de este documento aunque hoy es una toma de conocimiento y no se tiene que votar pero si que por lo menos tengan altura de mira y apoyen al grupo de gobierno la tramitación de este documento sin duda hoy comienza con la toma en consideración de este de este borrador comienza lo que va a ser la elaboración del nuevo plan general de arrecife un documento que coincido también con el señor docal que que hay que tener altura de mira que hay que tener trabajo y voluntad fundamentalmente estas tres previstas deben de darse porque no es un documento que va a aprobar este grupo de gobierno es un documento que va a aprobar es una cuestión antes de porque va a cerrar usted el debate me gustaría intervenir le iba a dar la palabra pero bueno pero bien bien no 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 iba a cerrar le iba a dar la palabra que me lo había pedido es un documento insisto abierto donde va a haber participación de los diferentes ciudadanos y se pretende que que si no hay altura de mira si no hay voluntad de acuerdo de conseguir un documento una herramienta fundamental que no va a ser una herramienta fundamental del grupo soy y y pepe sino que es una herramienta fundamental de los 58 mil vecinos de arrecife y por tanto si no somos capaces de tener cierta voluntad y cierta altura de mira difícilmente podrás adelante un buen documento yo creo que tiene que haber voluntad porque es lógico que cuando empecemos a concretar más habrá pequeñas cosas que siempre habrá alguien que no está de acuerdo pero eso es normal pero hay que hacer un plan para la mayoría de los ciudadanos de arrecife y no para una minoría y por tanto hay que ser lo suficientemente generoso como para conocer que que acuerdos se deben tomar yo tengo que decir que este que la voluntad incluso el grupo anterior cuando hablamos tanto de gestión hay que decir que no había voluntad por parte de coalición canaria de traer este documento en su momento la coalición canaria se negó en rotundo a traer este documento antes de las elecciones no se los motivos ni las razones pero lo único cierto es que se negaron este documento lo elabora GESPLAN y es GESPLAN quien se niega a venir a explicarlo a todos los grupos aquí antes de las elecciones o sea no es este grupo que no fue capaz de hacer de elaborar o al anterior que fueron capaces de elaborar un borrador no, no es coalición canaria quien no quiere traerlo aquí y explicarlo y eso me imagino que don Pedro de Armas de esto también podrá apuntar algo hemos sido capaces de traerlo de explicarlo de traer el equipo redactor explicarlo a todos los grupos se publicará en todos los sitios que podamos publicarlo con página web etcétera se hará distribución como ha dicho el teniente de alcalde en los diferentes lugares de Arrecife para que todo el mundo lo conozca pero si es verdad que es el arranque de un documento que va a ser muy importante para la ciudad de Arrecife y repito no será un documento para este grupo de gobierno de estos cuatro años será un documento para muchos más años y por tanto tiene que tener el mayor consenso posible y las mayores aportaciones de todos los grupos y la mayor generosidad posible por ambas partes no solo por el grupo de gobierno sino también desde la oposición hoy comienza este documento nosotros nuestra voluntad es darle la mayor transparencia posible la mayor transparencia posible y de verdad también les animo a la oposición a que sean en ese aspecto constructivo si hay alguna cosa que desde el punto de vista de la oposición es mejorable veamos de qué manera pero no situemos cuestiones de segundo nivel las situemos en primer nivel porque entonces no seremos capaces de sacar un plan general yo sin más simplemente decirles que el plan que en el futuro se elabore será el plan de todos no será el plan del PP y del PSOE será el plan de todos los arrecifeños por tanto todos tenemos que aportar algo y todos tenemos que ser generosos en un sentido y en el otro no solamente en un sentido tal como dice el alcalde efectivamente el avance estaba en Lanzarote el avance contaba incluso con un comunicado de prensa diciendo que se iba a presentar martes día tal y por motivos que desconocemos pienso que serían motivos políticos se dio la orden de que el equipo no viniese a presentarlo porque estábamos en plenas elecciones más o menos o sea ratificar lo que acaba de decir el alcalde porque no puede ser de otra forma a usted señor Montelongo con todo el respeto y no quiero entrar en debate usted no puede decir que no conocía el plan porque usted vio el plan el avance lo vio usted en la oficina técnica y si dice no no está usted vio los planos en la oficina técnica y si no o miente usted o miente la técnica y ante eso me inclino más de que miente usted a que miente la técnica eso es lo primero segundo punto segundo punto usted sabe perfectamente de que el CD no se reproducía y usted ha estado viajando para que le dieran ese CD es más el primer CD que se me ha dado a mí me lo dieron hace dos días en la oficina técnica para que usted vea no tenía ni yo tenía irresponsable de urbanismo no tenía ni un CD del avance el avance nadie ha dado directrices ha sido el equipo técnico el que lo ha redactado porque no se pueden dar directrices en el avance el avance se hizo en base a un diagnóstico que hicieron del territorio de lo que es Arrecife digo porque nadie ha dicho quiero esto aquí o quiero esto allí porque como dijo y tengo que decir es una frase de él pero muy acertada estamos en el momento de lo nuestro lo que es nuestro no en el y en el mío que el mío que será cuando sea la aprobación inicial que es la perminorizada ahí es donde tendremos que ver cada uno nuestros intereses particulares pero ahora no estamos en el interés particular estamos en el general y como después habrá demagogia en el debate en el futuro debate una de las condiciones que tienen hoy los planes generales es que de acuerdo a sus zonas verdes de acuerdo a sus dotaciones de acuerdo al ancho de carretera serán las alturas que se le puedan dar a los edificios porque si no tenemos zonas verdes desgraciadamente vamos a pedir que se le dé un suelo un suelo más a Titerroy o a Valterra o a Argana Alta o a Argana Baja cuando si no tienen los espacios naturales o en este caso los espacios libres no se le va a poder aumentar el suelo en la aprobación inicial y precisamente el CDE como les dije que no tenía información no queríamos que ocurriera lo que ocurrió con un plan general de ordenación que aprobaron ustedes en aquel momento y como dijo otro político también y lo pudimos comprobar a través de las informaciones que iba dando la policía es que el CDE lo tenían hasta en las barberías habían CDs del plan general de Arrecife no hay que votar como dije antes solamente es tomar cuenta pero lo que se ha hecho es el diagnóstico de la ciudad de Arrecife que el diagnóstico es bastante bastante malo y se ha intentado hacer lo mejor posible pero estoy seguro que en la aprobación inicial es cuando empezaremos a discutir temas con mucho más profundidad ya que a usted le gusta tanto recordar mi intervención el otro día en la presentación con los técnicos de JESPLAN también me gustaría que usted recordara la de la concejala de servicios sociales donde incluso ponía un poquito en duda que la necesidad de poner los 45 días en exposición pública cuando al final los que íbamos a aprobar el avance éramos nosotros entonces el tema de esa participación ciudadana igual es bueno que llegue a todos me decía don Cándido que no me adelantara los niveles vamos ahora a lo del plan y luego ya veremos el siguiente nivel que es cuando ya esté bueno yo simplemente si quisiera que usted me dijera que van a hacer porque ya eso sería el tercer nivel lo de la aprobación del PEPA lo del plano que dice que el PEPA está aprobado definitivamente yo creo que es una cosa que debía porque si estamos en el avance y esto nada más que son tres simples notas sobre cómo está la ciudad y ya nos aparece como que el PEPA está aprobado definitivamente va a ir unos unos puntitos ¿no? la verdad que para hacer nada más que unas pinceladas de la situación de la ciudad y repito el tema de lo de la carretera y ya no es demagogia don José no es demagogia ¿sabe usted que los radiales que explicaba la técnica de GESPLAN estaba ese radial y le pregunté por ese radial y ella dijo no es nada eso va a ir un ecoeje pero sigue estando en los radiales en las vías está en el plan en el avance por eso no me diga usted demagoga es simplemente me refiero a lo que estaba allí y usted sabe que está en los radiales no me diga que no porque usted lo sabe igual que yo porque yo estimo que usted ha mirado el avance aunque se le ha escapado lo del PEPA pero me gustaría que también lo revisara bien con el tema que se está hablando de si se pone en la página o no la tramitación si hay que decir que el ser riguroso no solo es de sentido común es que si no te puede impugnar el plan es decir tú tienes que cumplir totalmente con la regulación los 45 días escrupulosos que en todo momento haya alguien para informar a los vecinos y cualquier una de estas cosas que sea obviada o que los planos no sean los mismos los que vean los vecinos que los que estén puede ser causa de impugnación del plan y otra vez volver a empezar entonces no es que sea idea de un grupo o de otro sino que aparte de que lo dice la ley se tiene que hacer así estamos bastante retrasados para donde deberíamos estar todos conocemos los problemas de arrecife y las posibilidades de arrecife es buen momento para ordenar hay que decirlo el tema de la crisis viene mal para todo pero mira viene bien porque nadie va a estar dispuesto o hablando de si aquí va esto o va lo otro porque a día de hoy no vale nada nadie tiene dinero para poner tantas alturas ni menos ni ninguna entonces vamos a lanzarnos a ellos y si decirles lo que les decía antes tengan un trato preferencial hacia la oposición trátenlo por grupos tenganos informados en todo momento y en las mesas futuras de regulación del plan donde van a estar todos los agentes de todas las instituciones pues pueden llamarnos también a uno de cada grupo para que estemos y formemos parte de esas mesas de trabajo me da lo mismo como plantea usted las reuniones si es a pares o anones si es con todos o con unos pocos lo que si es verdad es que debe usted plantearlas con todos pero sobre todo con los ciudadanos para que de forma directa les traslades cuáles son les trasladen a ustedes al grupo de gobierno cuáles son sus anhelos sus necesidades y cuál es el arrecife que quieren me alegra que ustedes estén en esa disposición al igual que también me alegra que empiece a asumir el señor alcalde el discurso de coalición canaria cuando acaba de decir cuando acaba de decir que va a ser un plan para todos y no para unos pocos y que tengamos altura de mira yo le voy a recordar una cosa señor alcalde espero que en esa altura de mira usted sea capaz de mirar para todos y no para unos pocos porque a veces se difumina usted en el horizonte con la atención a unos privilegiados en detrimento de la mayoría como parece que ha empezado y haberruntas que va a seguir haciendo con algunas modificaciones puntuales que es verdad que deben dar solución a algunos problemas que tenemos pero que no nos olvidemos si se quiere hacer un plan general para todos las modificaciones puntuales no deben condicionar al todo ¿por qué? porque después vendrán con el viejo cuento ya pero como tenemos esto no podemos hacer lo otro hay una oportunidad y yo confío en que usted que independientemente de nuestras diferencias políticas me parece que es buena persona y eso es una cosa importante sea capaz de hacerlo y sea usted el que tenga la altura de mira que le reclama a la oposición gracias señor alcalde siempre he dicho lo mismo el plan general es una herramienta fundamental para la ciudad de Recife debe tener el mayor consenso posible debe ser debe haber la mayor generosidad posible debe haber altura de mira debe haber voluntad política para sacarlo y no debemos de paralizarlo bloquearlo por pequeñas cuestiones que están que aparecerán y siempre aparecerán lo he dicho siempre no es nuevo a veces da la impresión que que escucha uno discursos un tanto trasnochados porque a nadie se le esconde que el plan general de la organización es una herramienta básica para el futuro de la ciudad si nadie lo discute insisto y no debe ser un plan general para quienes gobernamos hoy o solo con la filosofía de quienes gobernamos hoy sino debe ser el plan general de todos yo no coincido en en algunos aspectos que apunta con respecto a las modificaciones puntuales los tiempos son muy complicados son muy difíciles son muy complejos y todo lo que suponga generación de actividad económica empleo y no perder oportunidades puede ser compatible y es compatible con ese plan general y lo vamos a seguir manteniendo bien ya a partir de ahora se pondrá la exposición pública a los 45 días y se presentarán las alegaciones y entonces ya sugerencias y a partir de ahí pues continuará entonces a partir de ahora comienza la elaboración del futuro plan general de reciclado igual que usted ahora está asumiendo como que la moción de coalición canaria es la que usted estaba defendiendo desde el principio y ahora resulta que también el grupo de gobierno asume que efectivamente la participación ciudadana y demás que esté en la página web del tema yo simplemente para hacer un poquito de memoria también que a ustedes también le gusta esta moción la presentamos nosotros el 20 de julio del 2011 y decía así los consejales alternativas en el ayuntamiento de Recife solicitan al alcalde al alcalde señor alcalde que se ponga públicamente la web de esta institución el avance del borrador del plan general de ordenación urbana evidentemente esto no no salió y ahora salió en los medios resulta que registramos nosotros nuestra moción y al día siguiente salió en los medios de comunicación pero ya me aclaró don José Montelongo que esto era por sentido común dando las gracias de nuevo por decirnos que tenemos sentido común paso a leerla y dice alternativa ciudadana siempre abogado por la participación ciudadana real y efectiva para que sean los ciudadanos y no solo los representantes políticos de estos los encargados de tomar decisiones que afectan al conjunto de la capital la participación debe materializarse y no quedarse solo en declaraciones de intenciones vacías de contenido entendiendo que el avance del plan general se encuentra a disposición de los grupos políticos y se ha presentado públicamente a través de los medios de comunicación y para una mayor y mejor información a los ciudadanos alternativa ciudadana propone al pleno de este ayuntamiento el siguiente acuerdo que el avance del plan general sea publicado íntegramente en la web de este ayuntamiento que se habilite un espacio público dotado con medios humanos y materiales donde el ciudadano o ciudadana pueda consultar este avance que se informe a través de los medios de comunicación la accesibilidad para la consulta del avance del plan general en la página web y del espacio habilitado para ello en los medios de comunicación si quisiera aclarar que me refiero o nos referimos exactamente a un espacio habilitado para ello con sus paneles con sus planos y demás sabe que independientemente del tema legal que es su oficina técnica a eso me refiero a un espacio específico para eso nos parece bien la moción de alternativa ciudadana yo creo que cuanto más participación cuanto más publicación aunque hay cosas que son obligación por ley de ser publicada en los boletines y creo que es de sentido común como decía que se publicase también en la web del ayuntamiento cuanto más claridad menos problemas tendremos así que estamos de acuerdo vamos a votar a favor de la propuesta y cuando la norma habla de exposición pública de 45 días es que es eso no es coger el documento y llevarlo por ahí se supone que durante un mes y medio tiene que estar expuesto en un lugar habilitado y y y y y y que tenga unas características pendientes y durante ese horario que se tiene que publicitar por los medios de comunicación haya técnicos que sea uno de los grandes problemas que se van a encontrar ustedes que expliquen y estén dotados para explicar ese avance del plan general evidentemente durante el mes y medio no van a tener aquí a la abogada y al arquitecto de ese plan pero si tendrán que tener a gente de la oficina técnica durante toda la jornada laboral eso es la exposición pública está ya regulado en ley lo dice dice que tiene que ser no habla de las dimensiones mientras quepan los planos y estén los planos hechos y para la gente sea lo suficientemente eh eh conveniente sí decir esos técnicos que se ponen en la exposición pública lo que hacen es ayudar a redactar las sugerencias de los ciudadanos los ciudadanos vienen con una idea primaria y esos técnicos ayudan y les encaminan para redactar esas sugerencias eso es la exposición pública eso está en ley no hace falta que lo votemos si quieren votamos eso y votamos la constitución pero vamos ya existe no o sea hay muchas cosas que ya se inventaron antes de que nosotros nos pusiéramos a pensar pero bueno desde Coalición Canaria bueno vamos a a votar a favor esta esta propuesta y votamos a favor por por lo que han comentado no vamos a seguir ahondando en el tema pero sí por sentido común y cumplimiento de la normativa amén de que aquí estamos todos de acuerdo en que exponer y cuanta más participación se le dé al ciudadano a la vista de estos de estos documentos yo creo que todos tenemos en el mismo sentido que van a salir mejor de cuanta más participación y más información vamos a tener muchos menos problemas y si se comentaba antes la falta quizás de de participación o de diálogo que se tiene con los grupos de la oposición en este sentido si nos gustaría para un futuro que se tenga un poco más de diálogo con los grupos de la oposición en los avances que vengan de este documento ya le comentaba al inicio de este pleno a la portavoz de alternativa ciudadana que obviamente era de sentido común yo no sé espero que no le molestara mis palabras cuando hacía referencia a que efectivamente toda toda exposición del avance del plan general va a ser poca es decir teníamos ya en mente porque bueno porque la ley así lo recoge es decir la participación ciudadana de que ese documento tiene que estar presentado colgado perdón en la página web y se habilitará en este salón de pleno pues esos paneles necesarios para que las personas colectivos que quieran venir a hacer las consultas pues vengan y las hagan así mismo en la oficina técnica también estará no solamente la responsable en este caso la directora de la oficina técnica sino habrá otro técnico también a disposición de las para resolver las dudas que nos presenten los ciudadanos pero como le dije antes vuelvo a insistir lo mismo la participación de la ciudadanía en este documento es lo que es prioritario para este grupo de gobierno por lo tanto nosotros le vamos a vamos a aprobar la moción pero teniendo en cuenta de que bueno de que seguimos pues los pasos marcados no solamente por este grupo de gobierno sino desde también desde GESPLAN muchas gracias en la moción aparte de habla de accesibilidad de la consulta yo creo que quizás en un doble sentido el tema de habilitar el salón de plenos para que sea accesible también y que cumpla con la ley de accesibilidad no solo para que sea accesible al ciudadano general sino que cumpla la ley de accesibilidad el local que se vaya a proponer para la apuesta al público en cualquier caso de luego que si si vemos que no reúne la accesibilidad que yo creo que sí ahí teníamos tenemos un un elevador que que tiene que funcionar por si hay alguien que que necesita acceder al salón de pleno pero además como dije también al inicio de este pleno habrán eh otras copias de los planos de este avance eh que estarán expuestas pues por los diferentes locales entendemos que los centros geoculturales de de arrecife también a disposición de los vecinos no solamente aquí en el salón de pleno sino que eh también se expondrán por diferentes centros en la ciudad de arrecife gracias bien pues procedemos a la votación si les parece votos a favor de la moción bien aprobado por unanimidad gracias gracias Gracias.